Tras el decomiso de una aeronave en Naranjo de Corredores, las autoridades ya suman dos en lo que va de este año y es parte de la lucha que libran contra el crimen organizado en especial ligado a drogas. Ya este es el segundo ultraligero que se va a ubicar. Estamos muy enfocados a darle monitoreo a las pistas clandestinas que tenemos en la zona y de hecho ha sido efectivo. Lógicamente han perdido ya dos ultraligeros y vamos a seguir trabajando. Y es que las pistas de aterrizaje clandestinas abundan en la región sur del país. Las autoridades las tienen inventariadas y están vigilando de cerca cualquier movimiento sospechoso. Hay muchas pistas clandestinas y en este caso Vigilancia Aérea sí ha hecho un monitoreo de las mismas, tiene un inventario de todas estas pistas, desde el sector de Puntebanco, lo que es Pavón, en el sector de lo que es Golfito, sector de Campiña y demás, porque hay algunas pistas ahí de fumigación, inclusive lo que es Puerto Jiménez, lo que es Karate, ya anteriormente en el sector de Río Oro, esa otra pista clandestina que estaba ahí, ya nosotros las tenemos totalmente ubicadas y obedecen a un monitoreo constante, permanente. En el caso del ultraligero decomisado, el comisionado Cruz dijo que la respuesta fue rápida, pero a la llegada no pudieron detener a ninguna persona ligada a esta aeronave que estaba siendo desmantelada. Esta respuesta fue unos 10 minutos, ya estábamos en el lugar, lamentablemente ellos son muy rápidos y saben que nosotros estamos en la zona e inmediatamente lo que hacen es internarse en las plantillas de palma aceitera y la parte boscosa, aunque se hizo un rastreo muy amplio, inclusive tanto en horas diurnas como nocturnas recibimos algunas alertas por parte de los vecinos, fue imposible, probablemente era uno o dos personas y eso permite que la fuga sea efectiva, sin embargo seguimos trabajando, seguimos recabando indicios. Ultraligeros y semisumergibles se unen a la lista de naves decomisadas en 2018 en aguas del Pacífico Sur.